Se juega Roland Garros en la novena categoría y vos estás viendo a Alejandro Lega enfrentar a Pablo Monchiola. Cancha número 4 de ferro. Monchiola. Quien saca del lado. Del fondo aquí de frente a Lega. Poniendo de su parte para jugar un buen partido en este miércoles 29. Casi casi a la esquina del cierre del mes de mayo. Este es el primer punto. Avanza Lega en el tanteador. Con un error de Monchiola. Buen trabajo. De piernas para el comienzo del partido. De vuelta, Monchiola comete el error. Y sirve 0.30. Segundo servicio para Monchiola. Doble falta. Dura, eh. Acusa por ahí los primeros errores. Más la falta de timing y el frigo que de otra cosa. Lega, aprovecha. Y mete un 0.40. Que podría convertir en el primer quiebre. Y bueno, lo consigue. Quiebra entonces nomás. Lega. Y ahí empieza este partido de Rolonga-Ros 9. Sabe he. Tema. Tema.